Música Música Calmadito, aquí medio Música Ahí viene su hijo don Miguel Ángel Muchas gracias Música Llevemos Llevemos para mí ¿Dónde está alguien? Descanto, papá ¿Dónde está alguien? ¿Cómo se llama? Alberto, tu papá te está llamando Vengase ¿Dónde ayuda tu papá Alberto? Véngase mi hijo Haz la gran parte Véngase No me entiende mi hijo ¿Dónde está tu papá? El señor hombre tiene miedo El lado Este lado póngase para que entre Este vete a usted El señor hombre le doy la razón porque ya no entiende ¿A lo largo quiere usted don Miguelán? ¿Así como estaba? Sí, a lo largo ¿Así como estaba? Muchas gracias señor Ahí le voy a ver Entonces hay que topar esa para allá Alberto A la pared Si no, no va a caber esta Ahí cabe Ahí cabe Ahí no Ya no lo pones Sí, ya no Vamos a poner una de colores No Una de colores Para tapar la brisa Fáltale a la abuelita Pero esa queremos probar algo Nancy lo dijo Nancy que dijo Miguel Angel con la camita de la abuela Que Diego lo diga No, estábamos aquí platicando con don Miguel Angel fuera de cámara Y él pues siempre Nosotros hemos notado De que siempre que él le dedica tiempo a doña María Él siempre quiere que todo sea lo más privado posible ¿Verdad? Entonces él dice que nosotros le dejemos la cama Y que él se va a encargar de acomodarle la cama a ella ¿Así es don Miguel Angel? Sí Sí joven Dice que estaba yo diciendo a su esposo que No No es mi esposo No es mi esposo Entonces disculpe usted ya Yo estoy confundido Pero así como yo decía Sí Pero da igual Da igual Da igual Entonces No, no da igual Dice que Dice que La verdad que Disculpe Dice que Yo estoy diciendo la seña Como ella me está diciendo que Basta que con los dos que dejamos preparado Ajá Entonces Y el otro de mi esposa Entonces de doña María Que se quede pendiente para más tarde Entonces yo le voy a hacer calmadito para Con mis hijos Con mi familia Entonces ya lo vamos a hacer nosotros Más despacito Lo vamos a preparar Y lo vamos a hacer a donde está ella Va Entonces vamos a respetar su decisión Yo papá Entonces muchas gracias por venir a dejar este Para mí es muy importante Y para nosotros Porque la verdad que Como vivimos Como Dios lo siente Nadie otra persona Como lo están haciendo ustedes Y Diosito lindo Les hizo tocar esos corazones Las personas que Les llegó estas palabras Que yo les estoy explicando Y gracias a Dios Que Que Dios les bendice a ellos A donde están Yo no les alcanza No les alcanza a ver A donde están ellos Pero Diosito lindo Si Les alcanza a ver A donde ellos están Entonces A como yo también A como nosotros acá Entonces Yo les agradezco Mil veces bastante Porque no sé cómo expresarlo Más mejor Pero decirlo un poco Que me explique Que Diosito lindo Que me escuche Y las personas que me escuchen A los de que rincón Están en ellos Muchas gracias Como ustedes pueden ver Están en ellos Están en ellos Es posible que les compráramos Las tres camas Las otras cosas que vienen allá Que ahorita pues va a ser Una sorpresa ¿Verdad? Para alguien Que nos hizo el encargo ayer Que según él No se lo trajimos ¿Verdad? Están maliados ¿Están maliados o no? ¿Están maliados o no? ¿Verdad? Están haciendo alegrar Mis corazones Y mis corazones de mis hijos Y con todo de mí también Y mi familia Y todos de nosotros Entonces Este les agradezco a ustedes Y agradezco a Diosito lindo Que Dios les bendice a ustedes Que Dios les bendice a ustedes Y Diosito lindo Que les bendice a las personas Donde se encuentren ellas Y sus familias también Y muchas gracias Y primero a Dios Que siguen, siguen Estiquen Escuchando a las personas Que no vayan a llegar a escuchar Gracias ayer con mi hermana Yo lo voy a agradecer Yo lo voy a agradecer mucho En primer lugar a Dios Porque la verdad es que No tenemos como ayudarle Y entonces por eso es de que No le podemos ayudar Pero gracias a Dios Que ustedes están haciendo el esfuerzo Que no son de la familia Ni son de aquí de la comunidad Pero están mirando La necesidad que hay Porque como decimos Dios no es ciego Ni tampoco es sorda Todo se da cuenta La necesidad que tenemos A cada uno de nosotros Entonces yo como familia Como hermana Le agradezco a Dios Porque mi madre Ya no está Ella no está Ella no está viendo Porque ella Cuando estaba viva Decía Lástima a mi hijo Dice él Que está sufriendo Porque desde joven A él le pusieron sangre Es puro milagre de Dios Que él está vivo aquí Entonces por eso es de que Mil gracias a todos Y a ustedes también Entonces se los agradezco mucho Porque él está vivo Por medio de sangre de otra persona Cuando él estaba Él fracasó Él fracasó Y mi madrecita linda Sí, ya tenía su esposa Ya ahorita me estoy acordada Mi madrecita linda Y mi papá Como aquí a pie Se caminaba para Santo Domingo A las dos de la mañana Salía mi papá Él estaba hospitalizado Y le pusieron sangre Mi papá Y mi mamá Hicieron el esfuerzo De comprar Con aquellos señores Que venden Venden Zapote Dice Por ahí Esos son los que adonaron la sangre Y le pusieron a él Ah pucha que puro milagre Está vivo entonces Puro milagre de Dios Está él Y por eso Nosotros Lastimosamente Que él tiene su hijito Que él está así En esa forma Entonces Por eso es De que él Está sufriendo más Está sufriendo más Porque él se va A 10 horas de la noche A buscarle en el río Cierto Él se tira En el río Grande Y que le importa Si a él le llevan Por el río Él Está sufriendo Y desde hoy Está sufriendo A él Tal vez no le gusta Que yo le diga Que busco un lugar Donde lo va a ir a poner Para que él descanse Porque él está sufriendo La verdad Que él está sufriendo El problema es De que nosotros Acá en Guatemala Lastimosamente No tenemos Esa preparación ¿Verdad? Porque no tenemos Ningún centro Donde podamos Nosotros acudir Y decir Mire Fíjese que Alberto Tiene este problema Porque si lo vamos A meter A Federico Mora ¿Cómo se llama? Federico Mora Sí Para eso De Federico Mora Yo siento que Es otro tipo de nivel ¿Verdad? No compensa Con lo que tiene Alberto En mi poco conocimiento Yo eso calculo ¿Verdad? Yo no sé Si está equivocada Y si es en un centro De rehabilitación Por decirlo ¿Verdad? Algo Algo parecido a eso Acá lastimosamente No hay Y hay Pero con personas Que son adictas A algún tipo de droga Entonces sería Hacerle más daño A Alberto Porque él Gracias a Dios Creo ¿Verdad? Que él no consume Ningún tipo de droga Y si lo vamos A meter a ese lugar Se puede ir a perder Se puede enviolar Entonces Así que no me queda Más que decirle A don Miguel Ángel Que tenga paciencia Muchas gracias Y que lo vamos A ayudar A que su vida Sea un poco más liviana La verdad Que usted ya no tenga Tanto lugar Sí, porque la verdad Que las personas Aquí en esta comunidad Así como él Se siente adolorida Se siente triste Así también somos Las personas De la comunidad Porque como él Aparece Atrás de la casa De las personas Y las personas Se asustan O O O Le pueden hacer Algún daño Y ellos no quieren Hacer el daño Entonces Ellos pues A mí me comentan Como tía Me dicen Ojalá que hubieran Donde ir a dejar Al niño Porque la verdad Que él No está bien De la mente Pero Yo pienso De que Ay, ahí sí que En mis pocos conocimientos Pero no todas las personas Es que yo siento Que él Como que padeciera Un tipo de autismo Autismo Es muy diferente A las personas Que están allá En Federico Mora Es totalmente diferente Ya están más de grado Exacto Es otro nivel Pero sí El Federico No es de ir a encerrarlo También va Sino que buscar ayuda Y si ahí Le consiguen una soya Pues en buena hora Va Don Miguel Ángel Pero eso Lo vamos a platicar Muy después Ahorita vamos a enfocarnos En lo que traemos Adentro Vamos Venita Alberto O lo mejor Nos esperas aquí Esperate Esperate aquí Una sorpresa Un ron ron Yo me quedo aquí ¿Señor o me quedo? Ah Véngase con nosotros Está bien Bueno Ayer Alberto Nos pidió Nos pidió pollo Aquí está el pollo Aquí hay pollo Que nos pidió pizza No esas no son de aquí ¿Cuál? Las bolsas Dice Juan Manuel Esas no son de acá ¿Vieron las bolsas? ¿Las de víveres? Sí Ah Bueno entonces Aquí está la bocina Ya va No falta más Pediste pizza ¿Verdad? Sí Pizzas Ahí está Mira Te vas a portar bien Con tu papá Exacto Y ya no vas a salir En la noche Exacto ¿Ya no? Vale Y te traemos otra cosa Ahí también Mira Sacalo Alberto Sacalo de la bolsa Es suyo Vamos a botar Diga ¿Qué palabra va a presentar? Sacalo pues Y Vamos a botar ¿Qué palabra va a presentar?